hola a todos soy diego modino el director de efímera es el corto que vais a ver dentro de un rato el otro día me pidieron de hacer un vídeo de presentación para para el corto y me han pillado un poco lejos la verdad estoy en el desierto al lado de jerico y como no tenía tiempo de hacer el vídeo en otro momento y que por lo menos voy a compartir con vosotros estos paisajes alucinantes la verdad es que no tiene mucho que ver con el corto más bien todo lo contrario pero me gustan los contrastes además el corto va un poco de eso de contrastes no os voy a decir de qué va no os voy a desvelar nada pero espero que lo disfrutéis gracias y hasta después del corto